Hola a todos, mi nombre es Menelie Grabonetti, soy licenciada en diseño audiovisual y técnica en fotografía de UADE. En la carrera pude encontrarme con herramientas como las pasantías, las cuales fueron esenciales para mi crecimiento y las que me permitieron de a poquito ir metiéndome en lo que es el mundo laboral. Tuve la suerte de realizar las pasantías con la productora Jurbano Films, la que fui asistente de producción en videoclips y publicidades. No solo me abrieron las puertas para seguir trabajando con ellos, sino que también me permitieron conocer muchos profesionales y seguir creciendo y experimentando con otras productoras e ir pasando por diferentes áreas como proyecto personal y fotógrafa de moda, producto, shows y generadora de contenido para marcas de manera freelance. Para mí lo más importante de todo esto es nunca encasillarse y probar todo lo que más puedan, porque es una carrera que tiene una amplia salida laboral y en la que estaría buenísimo que cada uno pueda encontrar lo que realmente les apasiona.